hola amigos hoy quería mostrar un vídeo pequeño un manual cómo liberar espacio en tu gmail porque mucha gente tiene problema con espacio de gmail porque con años y años se llena casilla del correo y algunos se está utilizando toda capacidad que da gmail son 15 gijas no pero con archivos adjuntos con fotos con vídeos que alguno envía a otra persona o con spam se llena llena y llena y puede salir en rojo por acá que tu espacio ya está lleno y no entra más entonces primero de todo tenemos que ir acá a esta columna de izquierda y buscar donde dice todos y así vamos a marcar todos los mensajes primero que tenemos que ver es archivos eliminar archivos antiguos que tenemos de años y años acá por ejemplo tenemos mira si apretamos a esto donde está numerito sale más antiguas apretamos más antiguos y vamos a ver que tengo archivos yo ya eliminé para la mañana pero tengo todavía de 2016 y no me interesa por ejemplo archivos de 2016 puedo revisar uno por uno o puedo marcar con esta cajita puedo seleccionar toda esta página no todos los archivos a toda esta página o si no eliminó uno por uno marcando a esta cajita es así no si veo que no hay nada en esta página que me interesa apretó acá y seleccionó más fácil bueno si quiere acá puede seleccionar más por ejemplo tengo 22 mil archivos no me interesa 22 mil email pero no voy a seleccionar porque voy a revisando y a partir de ahí borrar apretamos esto y que no y borramos ahora sale otra página pero también antiguos que es de 2016 todavía y si no me interesa nada opu marco acá y seleccionó todos los archivos en esta página y así sigo borrando bueno otra forma no otra forma a otro también que tenemos que eliminar es gmail con adjuntos para esto vamos marcamos otra vez todos y acá en esto menú arriba tenemos que botones a uno dice contiene archivos adjuntos apretamos esto y vemos todos los email que contiene archivos con fotos con videos con pdf no acá podemos elegir que tenemos que buscar imagen o pdf pero yo por ejemplo prefiero hacer casi lo mismo que hicimos en primer paso acá dice cualquier momento no elegimos mira más de un año de antigüedad o más de seis meses dentro o si no periodo personalizado en el periodo personalizado tenemos fecha de inicio y fecha final por ejemplo como sabemos fecha de inicio lo mismo de primer paso por ejemplo todos más antiguo y vemos cuando tenemos esto por ejemplo tenemos de no ser 8 10 mira de 8 de 10 16 entonces vamos que contiene archivos adjuntos elegimos por ejemplo fecha personalizada acá año yo voy a hacer así mira y después corregir más fácil por ejemplo acá vamos a elegir año 16 voy a cambiar así más fácil entonces lo mismo elijo cual quiero acá fecha y después corrigo acá por ejemplo 18 y aplicar a partir de ahí que aplicamos esta fecha nos muestra dónde está archivos adjuntos pero desde año 16 hasta año 18 hacemos lo mismo marcamos todo que no nos interesa y eliminamos o eliminamos por páginas marcando acá arriba en este cuadradito ahora si eliminamos todo que no nos interesa antiguos archivos y eliminamos todo email con adjuntos que más podemos hacer ahora vamos a buscar vamos a marcar todos y vamos a ir a esta casilla que tenemos arriba apretamos y acá podemos también buscar archivos por ejemplo grandes mayor de y escribimos de qué tamaño por ejemplo de 20 megabytes y buscar y si tenemos archivos grandes acá tengo archivos grandes puedo ver cada uno y si no me interesa eliminar algún archivo y por un email digamos y medio grande así limpiamos muchísimo muchísimo espacio liberamos que más podemos hacer para liberar espacio primero de todos vamos a ir a carpeta que se dice spam ahí en carpeta spam viene toda la publicidad que ustedes marcó como spam o ya automáticamente este sistema marca como spam yo directamente miro un poco y si no me interesa nada selecciono todo y eliminó también eliminar definitivamente ahí está eliminada carpeta spam pero nos falta un paso más y nada más un paso más que es papelera hay que vaciar papelera porque todo que eliminamos pasó a papelera entonces en total no eliminamos de nuestra vista pero igual se ocupa se llena espacio entonces vamos a papelera y hacemos así vaciar papelera ahora apretamos acá para no marcar cada uno aceptar y vaciar más papelera por ejemplo 210 emails se eliminó de papelera y mira cómo liberó espacio bueno parece que es pequeño vídeo pero puede ser de mucha ayuda para mucha gente porque todos usamos gmail no todos pero la mayoría de la gente se usa gmail dame like a este vídeo chao y hasta próximo suscribimos al canal para ver otros vídeos porque si suscribes el canal es más fácil de buscar después vídeos que te interesa